abril 16 9 y 20 de la mañana estoy operando con dos activos uno de centavos y otro de dólares esta tuvo un reporte esto es una farmacológica una biotonológica tuvo un reporte pequeño pero bueno se ha movido muy activamente tengo un buen costo 5 41 llegó a 9 no quise cerrar porque está ahí mi nivel de cierre es 8 voy a hacer la apertura con ella y está no quiero tomar ninguna decisión de cierre con ella que no sueño aquí tengo entre dos veces entre 181 y otro y 188 dos entradas bastante cargados bastante cargados pero esto es centavos esta es mi salida aquí no hago más nada no voy a hacer más nada aquí estoy estoy enfocado con pali quisiera hacer algo hay palia a la misma vez en la apertura pero creo que no lo voy a poder hacer esto es lo que tenemos con alcoa lo que calculamos ayer el rango que calculamos ayer estos son los nuevos niveles de milton con duras así que todo lo que esté por debajo de 35 52 estamos haciéndolo en corto contra 35 05 vamos a ver 35 07 y 34 87 tengo mi orden de cierre en 8 si cae a 8 vamos a ver cómo se porta la apertura y los que entran acá de forma salvaje y mueven esto más del 7 por ciento vamos a ver Gracias. 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 Esto puede llegar a 11, 12, 13. Los históricos. Estamos sobre los históricos. Miren esto. Cada split. Miren esto. Cada split, lo que hizo el mercado, el día lo hizo y ya después la decapitaron completamente. Este es el negocio más fraudulento que yo he visto en mi vida. Vamos a hacer un pequeño ajuste. 9, 27. Estoy subiendo 9, 30. 8, 30. 8, 30. Mi cierre. 8, 30. Toda la posición. No estoy seguro. Ahí, no estoy seguro, pero voy a darle 40 centavos a la apertura. No hay nada. Así que aquí tengo. Cuando abra el mercado, va a abrir la gráfica de la derecha, va a estar sin post market. Y la de la derecha y la de la izquierda va a estar con post market. 8, 30. Puedo subir perfectamente 8, 39. Pero bueno, vamos a dejarlo en un área cómoda para encontrar compradores. Ojalá se esté grabando correctamente. Tengo sueño. Casi no he dormido. Montones de alertas sonaron. Me desperté creo que tres veces por alertas que me llegaron de la Bitcoin. Si hace ruptura otra vez de a 8, 80, subo 15 centavos más. 8, 45. Pero necesito que suba a 8, 80 otra vez. Necesito acá. Necesito estos máximos retomados para subir a 45 mi cierre. Porque esto va a ser una corrida fuerte. 8, 9 y 29. Ahí, ahí estamos ya la apertura ya. 8, 80. Ajustando. Siempre me pongo igual de nervioso. 8, 45. 8, 45. Ahí está. Y cierre. Necesito 9, 0, 5. 9, 0, 5. 9, 0, 5. Estoy ajustando 9, 0, 5. Uy. Vamos. Estos son los animales allá adentro. Vamos. 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 8, 45. 8, 6, 7. 79. 80. Miren esa vela. Miren esa vela. Miren esa vela. Vamos. 45. Vamos. 45. 45. Miren esa vela. Miren esa vela. Vamos. 45. No puedo tocar nada. Miren esta vela. 45. Miren esa vela. Vamos. Necesito 9, 9, 0, 5. 9, 0, 5. Para subir 15 centavos más. Ahí. 8, 45. Vamos. 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 50, 50, 45. Esto es 50, 45. 5 centavos para cerrar toda la posición. Vamos. Necesito 9, 0, 5. Para subir 15 centavos más. Vamos. Vamos. Ya. Vamos. Ya. Vamos. 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 8, 9, 5. Están bien. Lo están haciendo bien. 9, 0, 5. 9, 0, 5. Tengo que suba el M a 20. Vamos. Vamos. M a 20. Aquí está. Vamos. Eh. 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 8, 75. Mi mano me tiembla mucho. Ya no paramos ya. No. 8, 7, 5. Me tiembla mucho la mano. Vamos. 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 Que vamos para 11. Ajustando aquí. Vamos. 9, 9. 9, 9. Vamos. Limitada. 9, 9, 0, 5. Vamos. 9, 9, 0, 5. No puedo subir más. No quiero perder el costo que tengo. 9, 25. 9, 25. 9, 20. 9, 25. 9, 20. Cancelando la vieja. 9, 25. 9, 20. Vamos. 9, 20. 9, 20. Estoy subiendo. Estoy subiendo. Aquí el límite. 9, 20. 20 a 25. O sea, acá todo. Vamos. Vamos. No la paren. No la paren. No se pongan locos ahí. No la paren. No se pongan locos ahí. Estoy mirando el cierre. El cierre. Miren. Miren los cierres. Miren los cierres. Que no iguale el cierre anterior. Eso no es bueno. Vamos. 9, 20. 9, 20. Vamos. Vamos. 9, 20. Vamos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí. Vamos. Vamos. Ya, ya. Ya cerraron. Ya, ya, ya. Vamos. Ya. 9, 20. 9, 25. Ya. Muy buen cierre. Muy buen cierre, señores. Muy buen cierre. Muy buen cierre. Muy buen cierre. Muy buen cierre. No soy bueno abriendo. Pero sí soy bueno cerrando. Ay, caramba. 9, 21, 60. Tengo el costo promedio de cierre. 9, 21, 60 menos 5, 41. Tres dólares ochenta y un centavo de por cada título. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me salió muy bien hoy. ¿Dónde está Alcoa? ¿Dónde está Alcoa? ¿Dónde está Alcoa? Señores, aquí ya yo no quiero trabajar más. Aquí ya yo no quiero trabajar más. Después de una extraordinaria ganancia, ya yo no quiero trabajar aquí más buscando moneditas. No. Contura 9, 20 otra vez. Pero ya yo no quiero, no sé. Me tienta la ansiedad, pero aquí voy a estar ¿cuánto? Miraciones. 500, 300. No sé por qué no me gusta estar retomando niveles. ¿Por qué no me gusta esto? No. Se acabó. Vamos para ver dónde está Alcoa. Alcoa. Vamos a ver qué hizo Alcoa. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Esto es fácil. Ella estaba. Llegó a 37, a 35, 77. Aquí había que comparar para largo. Falla. Hay que venderla acá para corto. Esto es todo lo que hay que hacer. Esto es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a mirarla nada más por arriba. Vamos. La vela de hora. Sin postmarker. Miren ese open gap down. Miren ese open gap down. Por debajo del, por debajo del canal de precio. Miren esto. Miren eso. Miren esa apertura ahí abajo. Sin postmarker. El análisis nuestro de ayer fue espectacular. Fue cómo hay que construir. Cómo hay que ir investigando. Qué es lo que hizo. Qué es lo que está haciendo. Así que aquí era. Apertura largo. Falla la apertura. Apertura corto. Esto era todo. Desde el comienzo. Yo sabía que aquí había ser. Había que ser corto. Lo que iba a ser ella hoy. Era corto. Así que aquí es. Yo me imagino que Ortigosa. Y Milton. Y todos los que están trabajando. Banco. Estén trabajando de esta manera. Tenemos el primer nivel de cálculo. Ya retomado. No estoy operando con COA. Me pongo nervioso cantidad. Cuando estoy trabajando. Esta salvaje. Siempre me pongo igual. Esto no se quita. No se quita. Esto no se cura. 8.94. Hice muy bien. Dice muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 9.20.25. Oden limitada. Está al límite. Oren. Muy bien. Muy bien. Muy bien mi salida. Miren ahí. Hermosa salida. 9.21. 9.21.60. 9.21.60. El promedio. De mi orden limitada. Miren eso. Qué bien. Qué bien. Muy contento. Estoy muy contento. No por el dinero. Sino por el argumento que uno debe usar para hacer este negocio. No me diga que la pararon ya. La pararon ya. La pararon. Pobrecito. Pobre. Aquellos que están acá. La pararon. Perfecto. Bueno. Aquí no podemos hacer mucho. Perfecto. Una salida. Ay. Qué bien. Me quedó esto. Vamos abuelita. Pásame la mano por la cabeza. Miren ahí. 35.07. 35. Yo quería operar ambas a la misma vez. Pero no. No podía. Qué arrogancia esta de poder yo estar en dos activos a la vez. No. 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 Todo muy bien. Ese es el coa. El coa. El coa. Yo no he hecho café. Yo no he hecho nada. Pero ya fui al baño dos veces. Si llego a tomar café con leche. Reviento como un psiqui traca. Porque la apertura mía de 5 y 41. Ahí llegué yo soltando. esta apertura, déjenme a ver si la puedo traer para acá. Apertura, pali, vamos a ver. Ahí está, fue muy bien, fue un ¡pum! la primera vela, cuando salió en gráfica, salió así directo, 34% arriba. Y ahí, 34%, y ahí paró, sobre 7%, y aquí teníamos ya 79, 80% de crecimiento. Aquí llegamos a tener a 119%, muy buena ganancia, señores. La cantidad de dinero que uno le ponga a esto, el dinero no es importante, o sea, no pasa por el dinero, pasa por el porcentaje. Cuando usted le pone a esto un swing de 500 dólares y gana el 100, ya usted está duplicando su capital, duplicando su capital. Ahí tuve cuatro entradas y tres escalamientos, muy rápido, se estaba moviendo muy bien. Yo sabía que esto iba a ser dos, tres dólares. ¿Por qué? Porque eso es algo. Miren, una ruptura contra cuatro dólares, después de que ella había venido ya teniendo una actuación, vamos a poner que hay velas de día. Ya ella venía, ya venía ya con una actuación después del split. Después del split, y nada más hicieron un anuncio, nada del otro mundo, un anuncio sobre una investigación que están haciendo ellos, y ya yo sabía que esto iba a ser una ruptura. Y esto es para que haga ruptura sobre 11, 14 dólares. No está eliminada la posibilidad de que hoy tenga 11 dólares. Pero tendría que duplicarse el volumen, duplicarse el volumen. Deberíamos haber tenido, en velas de un minuto, miren estas velas. 100.000, deberíamos haber tenido 300.000, 400.000. Miren los volúmenes ahí abajo, muy buen volumen. Miren esos 700.000 anciones. Lo hice muy bien, lo hice muy bien. Lo hice muy bien, estoy muy orgulloso. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Acó. Tocó ya el primer, la primera cultura negativa intermedia. Ya yo me imagino que aquí tienen que haber operado un corto. Contigoza, un corto ahí. Cerrar, termina el swing. Ok. Termina el swing. Vela de entrada. EMA 20. Side line. Side way. Zombie. Hangout. EMA 50. Retroceso perfecto contra EMA 20. Significa. Que vamos a retomar esto y todavía de forma más agresiva. Estos retrocesos contra EMA 9. Aunque aquí está muy comprometida EMA 9 y EMA 20. Miren esto. La lentura. Si ustedes saben lo básico. Lo básico. Aquí no falla nada. Esto es darle entrada y darle salida. Así que, bueno señores, voy a parar la grabación y que Dios quiera que se haya hecho correctamente. ¡Aplausos!